Yo voy a hablar sobre algas verdes, bacterias rosas y un descubrimiento fortuito, pero vamos por partes. En nuestro laboratorio trabajamos con algas. Siempre que digo esto, la gente automáticamente me pregunta, ¿alga? ¿De las de la playa? ¿En Córdoba? Bien, no son de esas que se enredan a las piernas en la playa, son microalgas, es decir, que no somos capaces de verlas a simple vista, sino que necesitamos un microscopio para poder verlas. A esto generalmente me responden. Ah, entonces son de las que se comen en pastillas, las pirulinas. ¿La conocéis vosotras también? Estas que venden en la arboristería para, en teoría, adelgazar. Bueno, para adelgazar y como suplemento para el cerebro que potencia nuestra energía, protege nuestra piel y ojos de la radiación ultravioleta y refuerza nuestro sistema inmunológico. Vaya, que te convierte en una super heroína verde con un tipazo y nunca más necesitarás volver a usar gafas de sol ni protector solar. Pues no, el alga con el que trabajamos tampoco es de esta. Y aunque molaría, estas pastillas ni adelgazan ni te dan superpoderes. De hecho, estas no son ni algas, son bacterias. Pero bueno, entiendo que bacterias en bote para adelgazar no tiene mucho gancho, así que las venden como algas, que suena más a verde. Bien, aunque nuestras algas no tengan mucho que ver con la espirulina, sí que tienen cosas en común. Son unicelulares, es decir, que cada alga consta de una única célula, como esta, para quien la vea. Es una célula, como ya he dicho, en concreto la nuestra mide 10 micrómetros. Esto es lo equivalente a lo que mide nuestro glóbulo rojo, los que le dan el color rojo a la sangre. Este color rojo viene por un pigmento, la hemoglobina. En nuestro caso, esta alga contiene otro pigmento, la clorofila, que da lugar a un color verde. También tienen en común con la espirulina, que son fotosintéticas. Es decir, que con la ayuda de la clorofila pueden usar la luz para fijar CO2 atmosférico y desprender oxígeno, como las plantas. A estas algas con las que trabajamos las llamamos, en confianza, clamis. Clamis de clamidomonas, que no de clamidia, ¿vale? Como ya sabéis, las clamidomonas son algas fotosintéticas que usan la luz. Y las clamidias son bacterias que viven en partes oscuras donde puede ser difícil hacer la fotosíntesis. Para que hagáis una idea, clamidia es una célula verde redonda como esta, bueno, una célula redonda, verde, con un ojo rojo y dos pelitos a lo filimón, para los que no la veáis, ¿vale? Estos pelitos son en realidad flagelos. Y con esto y con este ojo rojo se ayuda para nadar en el agua en busca de luz y de alimento. Bien, ahora que sabéis más o menos qué pinta tiene, os voy a explicar qué hace que este alga sea tan especial. Resulta que los flagelos que Clamis usa para nadar es muy similar a la cola de los espermatozoides humanos que usan para llegar hasta el óvulo para fecundarlo. El uso y investigación de estas microalgas ha servido para entender a nivel molecular cómo funciona este mecanismo que usan los espermatozoides para llegar al óvulo para fecundarlo. Además, este alga se ha usado como fábrica de vacunas, como por ejemplo para la vacuna del virus del papiloma humano. Por si esto fuera poco, a estas algas cuando se estresan les da por engordar, como a mí. Así que podemos cogerlas, estresarlas, ponerlas obesas, vaciarles toda la grasa y con toda esa grasa, con toda esa grasa, perdón, hacer biodiesel, un biocombustible. Además, con lo que sobra de ellas podemos usarla para hacer cosméticos y tintes para textiles. No solo eso, sino que CLAMI también cuando se estresa le da por producir hidrógeno. El hidrógeno también puede usarse como combustible, siendo uno de los más limpios y prometedores del momento. También CLAMI, al ser fotosintética, puede captar, secuestrar el CO2 de la atmósfera, el que producimos nosotros, por ejemplo, la combustión de la gasolina de los coches y reducir así el nivel de contaminación atmosférica. Además de todo esto, CLAMI también se ha usado durante más de 50 años como organismo modelo de planta. ¿Y qué es un organismo modelo? Es un organismo relativamente simple que se utiliza como modelo de otro más complejo. Igual que se usan los ratones como modelo de humanos, nosotros usamos CLAMI como modelo de planta. Y pensaréis, vale, entiendo por qué se experimenta con ratones en el laboratorio en lugar de con humanos, pero por qué con CLAMI y no con plantas. Bien, en este caso las razones no son éticas, sino prácticas. Si trabajas con plantas tendrás que esperar semanas o meses a que crezcan, por no hablar de que te pones hasta arriba de tierra cada vez que pones un experimento. Y tendrás que ir los fines de semana al laboratorio a regar un marrón. Sin embargo, las CLAMI crecen mucho más rápido, en un par de días, y las puedes cultivar en un tubito de ensayo que por lo general no tienes que regar los fines de semana. Además, es mucho más simple, ya que no tiene raíces, hojas o tallos, lo que la hace más fácil de estudiar y muy importante, es relativamente fácil de modificar genéticamente, lo que la hace tremendamente útil para resolver muchas cuestiones científicas. Puede que alguna de vosotras esté pensando ahora, acaba de decir modificado genéticamente. Eso suena transgénico, ¿no? Pues bien, sí, justo a eso me refiero. Aquellas que aún tengáis alguna duda, no existe ningún caso probado científicamente de que productos por el hecho de ser transgénicos sean malos para la salud o el medio ambiente, sino todo lo contrario. Os pongo el ejemplo típico. La insulina que mejora la calidad de vida de los casi 450 millones de diabéticos que hay en el mundo es transgénica, y lo lleva haciendo desde el 78. ¿Habéis oído hablar algo negativo sobre este hecho? Probablemente no. Pero claro, hay mucho magufo por ahí, que no le importa que se lo inyecten en sangre, pero que piensa que si se lo come la ensalada, le va a dar cáncer. Y lo peor de todo, lo publican en un blog o te lo cuentan en Youtube. El maíz, el arroz o el trigo que consumimos hoy en día está muy modificado genéticamente con respecto a sus cultivos originales. Por ejemplo, esta es la pinta que tenía una sandía en el siglo XVII. A los que no la veáis, es mucho menos carnosa y repleta de pipas. Todo lo contrario como la encontramos hoy. Mucho más carnosa e incluso sin pipas para los masivaritas. Algo parecido ocurre con el plátano o con el maíz. Los productos originales eran mucho menos ricos, así que los hemos domesticado o adaptado a nuestras necesidades. La diferencia de estos con respecto a los extragénicos es que esto se ha venido haciendo con el método clásico. Es decir, seleccionando las plantas con las características que más nos interesan y dando lugar a un producto de mejor calidad. Esta práctica nos ha funcionado genial durante más de 10.000 años, sin necesidad de meternos en el laboratorio. El problema es que requiere mucho más tiempo y probablemente ya lo sabéis, pero andamos bastante justos de tiempo. Según el último informe de la ONU, la población mundial habrá aumentado para el año 2050 de los 7.000 millones y medio de personas que somos actualmente hasta casi los 10.000 millones de personas. Si hacemos un poco de cálculo, esto quiere decir que cada segundo que pasa hay dos personas más en el planeta. Pensadlo. Dos, cuatro, seis, ocho... Y en el rato que ha pasado, desde que empecé esta charla hasta ahora, hay aproximadamente unas 1.500 personas más. Es decir, 1.500 bocas más que alimentar. Por eso, la FAO advierte, la producción agrícola deberá aumentar en un 70% si queremos poder alimentar a la humanidad para entonces. Esto quiere decir que tenemos poco más de 30 años para aumentar de forma muy importante la producción de nuestros cultivos. Y esto no podemos hacerlo de cualquier manera. Tenemos que hacerlo de una forma sostenible. Es decir, que no vale deforestar millones de hectáreas para aumentar la superficie cultivada, porque eso aceleraría el cambio climático. Y además de comer, también necesitaremos un planeta en el que vivir. Y aquí es donde entra en juego nuestra línea de investigación. Seguro que os suena. El nitrógeno. Es un elemento esencial para la vida en la Tierra, sin el cual ninguna de nosotras estaría hoy aquí. Ya que de éste están compuestas moléculas tan importantes como el ADN o las proteínas. Bien, este nitrógeno es el alimento más importante para las plantas y lo requieren en grandes cantidades. Por eso, los agricultores tienen que hacer uso de fertilizantes que le aporten un extra de nitrógeno a sus cultivos para poder así aumentar la producción. El problema es que es muy complicado predecir qué cantidad de nitrógeno requieren los cultivos. Así que, por lo general, el fertilizante se utiliza en exceso. Este exceso de nitrógeno acaba contaminando lagos y ríos, aumentando gases de efecto invernadero y poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Pero tenemos alguna solución? Pues sí. La solución es crear cultivos más eficientes asimilando el nitrógeno para así poder aumentar la producción al mismo tiempo que reducimos al máximo el uso de fertilizantes. Bien, al comienzo de mi tesis empezamos estudiando cómo CLAMI asimila el nitrógeno. ¿Qué menú le gusta más? Es decir, ¿en qué forma le gusta más el nitrógeno? Vimos que había formas que le gustaban mucho, las que crecía perfectamente y formas que no le gustaban nada en las que acababa muriendo de hambre. De repente, un día, uno de mis cultivos se contaminó con algo rosa. Os pongo en situación. En el laboratorio, por lo general, si llega un lunes cualquiera, entras en la cámara de cultivo, coges tu matraz de CLAMI que preparaste la semana anterior, haces así y ves algo blanquecino flotando, dices, mierda, a tomar por culo el experimento de esta semana. Pero esta vez no fue así. Y no sólo porque era rosa chicle, que mucho más mono, sino porque este bicho estaba permitiendo que CLAMI creciera en fuentes de nitrógeno que no entraban en su dieta. Bien, como el famoso bioquímico y escritor Isaac Asimov decía, la frase más emocionante que se puede oír en ciencia no es el típico Eureka, encontré lo que va buscando, sino, hmm, qué curioso. Esto hace referencia a los muchos descubrimientos científicos que se han hecho de forma fortuita a lo largo de la historia. Probablemente el más famoso sea el de Alexander Fleming. Este científico en los años 20 hizo dos descubrimientos de forma fortuita que le llevaron a ganar el premio Nobel. Fleming un día estornudó sobre una de sus placas de bacterias. Al cabo de los días descubrió que justo donde había caído su fluido nasal, las bacterias habían sido destruidas. Esto le pareció curioso, lo investigó y le llevó a descubrir la lisocima, una enzima bactericida que está presente en nuestras mucosas y saliva que nos defiende de patógenos. El segundo descubrimiento que Fleming hizo de forma fortuita, probablemente el más conocido, fue el descubrimiento de la penicilina. Fleming, además de estornudar sobre sus placas, también era especialmente no muy ordenado. ¿Vale? O acumulaba sus placas en su mesa de trabajo durante mucho tiempo y un día vio que una de ellas se había contaminado con moho. Observó que en ese moho, en esa placa, las bacterias que estaban más cerca de ese moho estaban ahora muertas, mientras que las que estaban a cierta distancia permanecían vivas. Esto le pareció interesante, lo que le llevó a aislar ese moho, que resultó ser penicilium, y tras investigarlo vio que secretaba una sustancia antimicrobiana que denominó penicilina. Este descubrimiento revolucionó la medicina y dio lugar a lo que se conoce ahora como la era de los antibióticos. Así, otros muchos descubrimientos de forma fortuita se han dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el microondas, los rayos X, el teflón, el velcro, la sacarina, la pólvora o la viagra, no todos ellos con premios Nobel, pero sí muy importantes para la sociedad, se han dado gracias al estudio en profundidad de un hecho en principio accidental. Bien, en nuestro caso no era lo que íbamos buscando, pero este accidente nos resultó cuanto menos interesante. Así que decidimos investigarlo. ¿Qué era esa contaminación rosa? ¿Qué hacía ahí y cómo estaba haciendo que Clamy creciera? Bien, cuando lo investigamos, esta espontánea rosa resultó ser una bacteria, pero no una cualquiera. Y os explico por qué. Sabéis que los humanos tenemos eso que se conoce como la flora intestinal o la microbiota. Hay millones de bacterias que viven en nuestro intestino que nos ayudan a estar saludables. Bien, pues las plantas no son menos. También están repletas de bacterias que le benefician. En este caso, las plantas tienen la mayoría de sus bacterias en el exterior. Por eso, algunos autores dicen que las plantas llevan sus intestinos por fuera. Esto suena un poco mal, pero os hacéis una idea, ¿vale? Resulta que una de las bacterias más abundantes de las que benefician a las plantas es una rosa. La misma monísima que habíamos cazado en nuestro laboratorio. Bien, entonces tenía sentido que esta bacteria, que tenía una relación tan buena con las plantas, también se llevara bien con nuestra planta unicelular, Clamy. Bien, ya sabíamos quién se había colado en el cultivo, pero ¿cómo estaba permitiendo que Clamy creciera? Cuando lo investigamos, miramos más de cerca y descubrimos que se estaban alimentando una a la otra. La bacteria estaba cogiendo el nitrógeno que Clamy no se sabía comer y a cambio Clamy estaba transformando el CO2 atmosférico en un nutriente que permitía que la bacteria creciera. Así descubrimos que esta simbiosis, ¿vale? De una forma totalmente accidental. Así tuve mi momento serendipia o serendipity en inglés, que me mola más. Porque hay palabras que suenan mejor en inglés que en español, ¿verdad? Porque Peppa Pig suena mucho mejor que Josefa la Cerda. Pero bueno, así fue. De casualidad, ¿cómo descubrimos este mutualismo o simbiosis en el que este alga verde y esta bacteria rosa han aprendido a alimentarse una a la otra para poder crecer juntas en condiciones en las que de otra forma, si estuvieran solas, no podrían sobrevivir? Bien, si entendemos cómo Clamy y estas bacterias interaccionan, seremos capaces de entender cómo las plantas se benefician de bacterias para crecer mejor y para asimilar de forma más eficiente el nitrógeno. Esta información nos dará solución al problema real de hambre, que por desgracia ya están sufriendo muchos países, pero que aumentará, empeorará de forma drástica los próximos años si no nos damos prisa. Antes de irme, me gustaría presentaros, bueno, a los de mi tapa a fondo, a toda la gente que hace posible que esta investigación siga adelante en nuestro grupo de investigación. Y, por supuesto, destacar hoy el papel de las mujeres, que no digo nada, pero cada vez somos más. Espero que hayáis aprendido algo y disfrutado mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Aplausos.